Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión, edición especial. Conmigo está Claudia Muñoz del segmento Bienestar Único y también nos visita por primera vez los pastores Juan y Sara Barec del Ministerio AMOE. El próximo jueves a las 8 de la noche, Sarita Barec y este servidor, el Pastor Juan Barec, vamos a estar compartiendo con ustedes la visión y el trabajo de la Asociación AMOE. Los esperamos, no se lo pierdan. Esto es OVM Radio para todos ustedes. Gracias.